Muy buenas minions, que tal estáis? Malditas notificaciones, bueno Bienvenidos de nuevo a este querido parque Y lo vamos a utilizar esta vez Bueno, tercer episodio ya Y este me lo habéis pedido muchísimo, pero muchísimo Que hable del velociraptor Que lo tenemos aquí mismo, velociraptor, vale? Pues aquí está, vale? He de comentar Bueno, vamos a empezar ya comentando Las diferencias, lo primero Es que no hay gran diferencia Con el de Jurassic Park Vale? De la película, digo Parecen bastante parecidos A lo mejor aquí tienen la cola un tanto más baja La cadera un poco más hacia abajo Pero esencialmente son iguales, vale? Vale, el velociraptor Como mucha gente me ha dicho Y como yo sé Está mal por todos los lados, vale? O sea, es que no lo podrían haber hecho peor Vale? Y lo primero a destacar Así, como no tenemos comparación de tamaño Ahora mismo Lo primero a destacar Es El plumaje Por favor O sea, donde están las plumas Vale? Donde leches están las plumas Del velociraptor Los velociraptores Tenían plumas Y ya está, vale? No estoy muy seguro De que haya pruebas Específicamente del velociraptor Pero Sus parientes más cercanos Tienen plumas Vale? Entonces En el caso de que Si se hayan descubierto Es que ahora no me acuerdo Pues os dejaré imágenes Y links Etcétera, no? Pero Es que debería tener plumas, vale? Aunque sean mínimas Pero debería tenerlas Bueno Los brazos Bueno La cabeza Está mal, vale? El cuello y la cabeza Están un tanto mal El cráneo debería ser Más Más estrecho Vale? Un poco más Menos alto No sé si me entendéis Más Menos grueso De arriba a abajo Vale? Un poco más estrecho En ese sentido Veis Estas Protuberancias Que tiene Por encima de los ojos Como si fuese un T-Rex Así Fijaos Fijaos delante Veis Como si tuviese Lo veis, no? Veis que tiene Como que tiene los ojos metidos Hacia adentro, no? Eso también está mal, vale? Como que le han puesto unas cejas De hueso, no? Pues eso Está mal también, vale? Eso no debería ser así Es más Si lo notáis Aquí Le han hecho Vosotros sabéis Las cavidades que tienen los cráneos No? De los dinosaurios Pues aquí las han marcado Y muchísimo Además Vale? Entonces esto está mal El cráneo más pequeño Respecto al cuerpo El cuerpo Bueno, ahora hablamos De las dimensiones En la película Pero bueno Esto Está muy mal Sobre todo Aquí no se nota mucho Pero en la película Se muestra una piel Muy escamosa Vale? Muy escamosa En plan cocodrilo Y eso no es Tampoco Vale? Esas garras De los pies Bueno Si Está bien Podríamos decir También está bastante agachado Como pasaba con el No tanto como el T-Rex Vale? Si no habéis visto el episodio anterior Os lo dejo en la descripción Que hablábamos Del tiranosaurus El caso es que el tiranosaurus Está súper Súper agachado Y eso no era así Vale? Entonces le salían unos talones Súper doblados Bueno Aquí no está Está bastante mejor Ese tema Pero bueno Pues eso El cuerpo en general Estaría muy mejorable Vale? Lo han hecho como Pues eso Demasiado Demasiado Terrible Que es lo que querían hacer En la película Pues eso Las patas un poco Sobre todo el cráneo Y el cuello El tema de las plumas Vale? Es súper destacable La cola Vale? La tiene como muy baja ¿No? A ver Está bien ¿Vale? De longitud Y eso Si reducimos el tamaño del cráneo Y del cuello ¿Vale? Está bastante bien De tamaño del cuello Minions Me refiero Digamos al grosor ¿Vale? A la forma ¿No? Y al grosor De longitud Está más o menos bien ¿Vale? Ya os digo Que hay que reducir el cráneo Un poquito Vale Los ojos Ojos de serpiente Esto obviamente No se puede saber Que tipo de ojos tenían Pero lo más probable Es que no tuviesen ojos de serpiente ¿Por qué? Porque no están emparentados O sea Están emparentados Porque son reptiles Pero No tanto Como con las aves ¿Vale? Están mucho más cerca De las aves Están mucho más cerca de las aves Que de cualquier otro reptil ¿Vale? O sea Bueno Y que Aparte de otros dinosaurios ¿No? Pero los parientes más cercanos Que tienen Son las aves Porque además Las aves Como ya bien sabéis Son dinosaurios Entonces Los ojos de serpiente Son para meter más miedo ¿Vale? O sea Esos ojos de serpiente Fuera ¿Vale? No los queremos para nada Entonces Pues otra cosa que está mal De tamaño Los ojos Respecto al cráneo Están Yo creo que bien ¿Vale? Pero ya os digo que Habría que hacer Del cráneo más pequeño No lo voy a decir más Que al final Vale Es que fijaos Es que parece un T-Rex De frente ¿Sabes? Y no No es así ¿Vale? Parece un T-Rex Joven De estos bebés ¿No? Fijaos Es que No parece un velociraptor De frente Bueno Vale Vamos a la saga Porque ya hemos visto aquí Pues ya os digo que La saga es muy parecido ¿Vale? Si no igual En las películas Pues se nota claramente La piel de cocodrilo Escamada ¿Vale? El tamaño Que es uno de los temas Más importantes Con este velociraptor El tamaño Que se muestra En las películas Es de una longitud De Bueno Ahora me estoy dando cuenta Que aquí le han hecho La cola un poco más Larga que en las películas ¿Vale? La cola en las películas Es más corta Y os voy a explicar Por qué En las películas Mide unos 3 metros Y medio ¿Vale? El velociraptor Aproximadamente Pero es que mide 2 metros de altura ¿Vale? Midiendo 3 metros Entonces Por eso Tiene la cola Vamos Yo recuerdo Que tenía la cola Un poco más corta En el caso De que La cola Estuviese Bien en proporción Los velociraptores En la peli A ver Yo recuerdo La imagen Del velociraptor Con la cola Más corta Pero Hay algunas secuencias Eso si es verdad Que la cola Tiene una longitud Más proporcionada Entonces en esos casos ¿Vale? El velociraptor Mide más de 3 metros y medio Mide 4 Como mucho 5 metros ¿Vale? Y unos 2 metros de altura Pues esto está fatal Por supuesto Eeeh 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 Solo se hace Vamos Se acerca A los Eeeh Raptores A la familia De los raptores Dromeosauridae ¿Vale? Reúne La gran mayoría Eeeh 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 De este tipo De dinosaurios ¿No? Eeeh Eeeh Pues 5 metros Es los tamaños Más grandes ¿Vale? El utaraptor El aquilobator También Que eran unos 4 metros 4 metros y medio Eeeh Si no recuerdo mal Eeeh Eeeh Pues todos esos Son De ese tamaño Pero es que son los más grandes Y el velociraptor Era de tamaño normal O incluso pequeño ¿Vale? Dentro de la familia Era de los pequeños Dentro de De sus compañeros ¿No? El velociraptor No medía 5 metros de longitud Ni 2 metros de alto ¿Vale? Medía Como mucho 2 metros de longitud Como mucho Y eeeh Medio metro de altura ¿Vale? No llegaba O sea Medio metro 60 centímetros Incluso 70 ¿Vale? Eeeh Pero no llegaba Al metro Ni mucho menos ¿Vale? Eeeh Se quedaba en torno Al medio metro Y los 70 centímetros De altura Midiendo 2 metros De largo Repito Eeeh Entonces Para que veáis La gran diferencia Con las películas Si os fijáis bien En las películas Vamos El cráneo de Es Es el cráneo El de medio metro ¿Vale? Lo más curioso Es que el asesor científico De las Películas De Parque Jurásico La saga De la saga En general Eeeh Era Jack Horner ¿Vale? Para los fanáticos Lo tenéis que conocer Si o si Es uno de los mejores Paleontólogos Del siglo XX Y todavía sigue vivo Que es lo mejor Eeeh Yo soy fan número 1 ¿Vale? Es mi paleontólogo favorito Sin duda Eeeh Sobre todo Vamos He escuchado conferencias suyas Me encantaría conocerla en persona Eeeh Bueno si Vamos a dejar de Eeeh Ser un fanboy Pues Este hombre Que es muy buen Paleontólogo Y sabe mucho Eeeh Es asesor Ha sido asesor De la saga Parque Jurásico Y permitió Bueno Eeeh El dijo Que los velociraptores Por los 90 Ya se sabían que los velociraptores Deberían tener plumas Y Y Steven Spielberg Pasó de él ¿Vale? Le dijo Pues no Quiero velociraptores Aterradores ¿No? Entonces Les quitaron las plumas Básicamente Y los hicieron Pues de un tamaño Muy bestia ¿Vale? O sea Eeeh Tomaron la referencia más La forma más a un Dromeosaurus Un Deinonychus ¿Vale? No Deinonychus No Pero yo creo que Dromeosaurus No Eeeh A A Raptores más grandes ¿No? Eeeh El velociraptor No se parecía a esto ¿Vale? Este tipo de raptor Digamos Este Este tipo de cráneo Podría ser un utarraptor Por ejemplo ¿Vale? Que era uno de los más grandes Con 6 metros Este cráneo Si podría ser de un utarraptor Más o menos ¿Vale? No me acuerdo ahora Como era el cráneo Pero Eeeh Sería algo así ¿No? El cráneo Así que bueno Yo creo que he comentado todo ¿Vale? Eeeh Ha sido bastante rápido Eeeh Pero yo creo que he comentado todo Eeeh Eeeh Pues resumen Que está Bastante Bastante mal Hecho No se parece a un velociraptor Os habré dejado imágenes Por supuesto Y Y nada Pues el velociraptor De Jurassic Park Ya sabéis Que está Un tanto mal Así que nada Eeeh Pues si os ha gustado Este vídeo Eeeh Y os parece Pues que he comentado Cosas interesantes No os olvidéis Por favor De darle a like Que me ayuda Muchísimo Si queréis ver más vídeos De dinosaurios Sobre prehistoria En general Explicativos Etcétera De Jurassic Park También Pues lo tenéis todo En el canal Y compartidlo Con vuestros amigos Para ampliar Esta comunidad Prehistórica Que siempre viene bien ¿No? Así que nada Nos veremos En el próximo episodio Si queréis dejarme Sugerencias Sobre que Dinosaurio Puedo comentar El siguiente Eeeh Pues yo estaría encantado De De verlas ¿No? Así que nada Nos vemos Ahora si en el Próximo vídeo Adiós De Dimorfodon Y Tapejara He decidido hablar Del Dimorfodon Pues es más antiguo E interesante ¡Vamos con él! Dimorfodon Cuyo nombre significa Dientes de dos tipos Es un pterosaurio pequeño Que da nombre A la familia Yagos